Dejar el primero de los 7 aniversarios de la banda ya Como pusimos ahí cuando largamos la publicación Creemos que estamos en el momento justo como para hacer el festejo Y nada, lo invitamos a todos el 26 de agosto Va a ser el festejo, ya hace un tiempo ya lo marcamos Va a ser ahí en el Salón 1937, en la esquina de Salta y Sarmiento Va a haber DJs, va a estar a cargo de un DJ de la parte de Cochi del 89-9 Lo estamos organizando con los chicos de Viva la Birra Que van a estar en Navarra, con la gente de Niza, con la gente de Gala Va a ser algo distinto, algo distinto, nuevo, innovador Y bueno, aprovechando y festejando el séptimo aniversario nuestro Muy bien, y el valor de las entradas, ¿cuál es Esteban? ¿Y dónde se pueden conseguir? Y las anticipadas, bueno, salieron unas 200 anticipadas Que están quedando pocas, a un valor de mil pesos Las pueden conseguir en Viva la Birra, Niza En Gala, Perfumería Y bueno, los chicos también, cualquiera, el Instagram O cualquiera de los chicos de la banda, lo pueden conseguir Muy bien, este que estamos acá, es el lugar de ensayo, ¿no? Acá nos hallamos, acá nos hallamos El Bunker Tiramos la magia Acá tiramos la magia Acá tiramos la magia, nos peleamos Y bueno, pero nada, le estamos metiendo con todo La verdad que todo, un compromiso muy grande Una cosa, no sabíamos lo que era armar un evento Es una cosa de loco, tener que estar en todos los detalles Pero bueno, le vamos metiendo Queremos decir eso, que se apuren a conseguir las primeras anticipadas Porque ya quedan pocas Y dentro de una semana, diez días Ya van a salir la segunda anticipada con otro precio Que creemos que va a ser la segunda y última ya Bien Quedarán algunas más para vender en puertas, pero no muchas La idea es, no sé, llegar a 300 personas o... Un poco más Un poco más Calculamos entre 400 y 450 personas Bien, el salón es generoso Es lo que va a habilitar más o menos la municipalidad Porque va a haber barra, el escenario y demás Bien Así que calculamos que se va a llenar La verdad que las expectativas son muy buenas Los comentarios son muy buenos Y esperemos que salga todo bien Bien, Esteban, coincido en lo que decía Sergio Es un buen momento este para presentar un show de estas características Porque me da la sensación, no sé si es compartido por ustedes Que cada vez está más afianzado la música que ustedes trajeron Cuartetera a una zona bien cumbiera Y sin embargo, ya tienen grupos de seguidores Tienen gente que los va a alentar a los shows Estos crearon un feedback con la gente unido y vuelta que está bueno Está bueno, primero la banda bueno empezó como una Como un rejunte para un cumpleaños Y son 7 años de venir peleándola junto Con nuestras cosas malas, nuestras cosas buenas Lo bueno es que vinimos creciendo Musicalmente estamos muy buenos Somos una banda de 13 músicos en vivo Y creo que somos la única banda de cuarteto en la provincia de Santa Fe Tocando de esta forma Y nos damos cuenta que a la gente le está gustando Y hoy, como decía Sergio, a los 7 años Es el momento de hacer la fiesta Y es una noche porque van a ver un show distinto de grupo rom Que musicalmente está muy bien armado Bien, Joel si te pido mencionar a todos los integrantes de la banda ¿Te acordás? Ahora, ¿con quién arrancamos? Sergio Riora, La Voz Bien Cristian, Carnero Matías Gómez, Otra Voz Después está Emanuel Reicher, Bastería Bien Bueno, yo, Acordeo Acordeo Bueno, Rodrigo Ramuro, Teclado, Benzo Esteban Devesa, Germán Gómez Bien Nikito Nikito Facundo Ebra Ya lo nombré Faría, que hace poco se batían Sebastián Nacho, Nacho, Teclado El más importante El más completo Germán, Germán Gómez Son toda una banda Somos 15 Nos olvidamos y por ahí arrancamos Y falta alguno y no nos damos cuenta ¿En cuarteto? Pero bueno Ahora, más allá de esto Que son un grupo de amigos Y lo hacen con mucha pasión También hay mucha responsabilidad Dentro de esto Porque quienes siguen su carrera Ven que hay una evolución Incluso autocrítica Que está buena No, hemos aceptado todas las críticas Yo creo que hemos mejorado un montón Nos vemos esculturizando Y esculturizando a los chicos Que como nosotros vamos a la banda Y somos de Córdoba Inculcándole Que cómo es Que escuchen Que para aprender hay que escuchar En una zona muy difícil Muy complicada Pero no, creo que estamos muy bien Inclusive Nos sorprendieron chicos de Frank Que nos pidieron entrada Gente de San Jerónimo Va bien, va bien Muy bien ¿Y temas propios para cuándo? Y el tema propio Calculo que a corto plazo Ya hay letras Tenemos que meterle la parte musical Pero hoy en día Lo que es cuarteto Generalmente se trae mucha música Latinoamericana O centroamericana Y se la cuartetiza Lo hacen todas las bandas grandes Menos el mandamás Que es el más grande de todos Pero bueno Y Timurú Tratamos de De llevar el cuarteto De lo más lejos Este año Gracias a Dios Se nos abrieron las puertas de Córdoba Tocamos en un quillo Con un show muy lindo Un evento privado Y tuvimos muy buena Aceptación Y eso entonces Nos da Como si fuera Un energía O un envión Como para seguir En esto Porque Si la gente de Córdoba No te baja el martillo Si te da el ok Es porque Vamos por buen camino Bien La última Cuando se reúnen ¿Hay alguien Que toma la batuta? ¿Hay como un director De la banda? Tratamos Tratamos Pero por ahí Le damos la oportunidad Que todos hablen Pero sí tratamos Generalmente ahora está Nacho Nacho Sarandón Que es el que Por ahí Los acarrea A todos Y bueno Vamos a ser así Y si no Mati Que es el otro Chico que canta Y yo tratamos Los temas Los elegimos nosotros Escuchamos la opinión De todos Pero bueno Tratamos de lo que Creemos saber Un poco más Que los demás Porque venimos De la zona De Cuarteto Entonces tratamos De Nacieron Sí Entonces Yo Que vamos a hacer ahora Va a pasar también Un poco por los 7 años Algunos temas De los que fuimos haciendo Algo de lo nuevo Y algo de lo clásico Así que va a haber para todos Bien La última Reinterame Fecha y lugar 26 de agosto En el Salón 1000 Salta y Sarmiento Están todos invitados Que se apuren Porque quedan muy pocas Anticipadas Y después bueno Va a haber unas entradas más Pero Para tener un Digamos Un buen precio Para poder ir todos Bien Que aprovechen ahora Sí Sí Es un puesto Un precio Creo que módico Las primeras salen 1000 Las segundas Todavía no sabemos cuánto Pero no va a variar mucho Es como para que la gente Vaya Se vaya Y se haga presente Y vea algo distinto Acá en San Carlos Bueno Gracias 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 Gracias